Música Crónicas de la Unión Sale nace un 14 de septiembre del año 2000 surge como una iniciativa local de comunicación ante la poca periodicidad de medios que hubo anteriormente Ha circulado 166 ediciones desde su primera edición y se distribuye en los distritos por medio de establecimientos 60 establecimientos y venta al prego El contenido es variado, hay desde historia, noticia comunal, denuncia y si hay aporte a la comunidad Bueno, la tribuna Pilarica surge como una idea posterior a cuando inició en los medios principalmente nacionales la necesidad de integrarse a sitios web Primero fue superforo.net, que era una red gratuita y posteriormente para crear un espacio más de opinión se creó tribunapilarica.nin.com que es una red social local podría decir que fue la primera red social hiperlocal en el país ahí se pueden ver videos, se pueden subir entrevistas, audios se pueden hacer comentarios se puede hacer lo mismo que se hace en otras redes sociales como Facebook, pero local y la información casi la totalidad es meramente local Con respecto a TIRIDI 506 Radio es un proyecto que pensamos desde hace mucho tiempo tuvimos un programa en radio Costa Rica durante 8 años y a raíz de los costos crecientes del espacio era de lunes a viernes tuvimos el primer noticiario cantonal lo hacíamos los jueves en radio creímos de que una manera de volver a la radio era por medio de una estación en internet actualmente estamos retomando y de hace más o menos un año la tenemos al aire la idea es llevar noticia suministrar espacios a la gente para que haga sus programas gente de colegios, gente de instituciones para que tomen una obra y la dediquen para promocionar sus instituciones o los proyectos que realicen Bueno, la unión pasó de ser un cantón meramente cafetalero antes de los 70 y después pues siento los 70 a ser un cantón dormitorio o un cantón comercial vemos como la calle real o la avenida principal la antigua calle real se ha llenado de establecimientos comerciales ese crecimiento se ha dado de manera desordenada y eso es lo que estamos viendo en este momento un factor que ha preocupado y ocupado organizaciones ecologistas de este cantón y que se ha mostrado también en el periódico es como con los años el caudal de agua de nuestras fuentes de agua ha ido disminuyendo entonces es algo que estamos tratando desde el mismo periódico y desde las organizaciones ambientalistas del cantón de que se tome en cuenta y se vuelva a ver ese problema para que en el futuro no sea tan grave como se espera bueno los vecinos aportan por medio de artículos de opinión cuentan historias de distritos sirven de corresponsales colaboran con nosotros enviándonos notas que principalmente las recogemos de la web nosotros tratamos de replicar lo publicado en el periódico en redes y también desde hace mucho tiempo yo creo que es algo que sea a nivel global a nivel mundial las mismas redes sociales o estos espacios generan la agenda informativa de los mismos medios o sea son fuentes de alimentación para las publicaciones de cada mes es una relación que cuando estábamos en radio en AM lo que publicamos en el periódico lo replicamos en radio y también en redes tanto en nuestro fanpage en Facebook como en Tribuna Pilarica el periódico se financia a través de espacios o anuncios mayoritariamente yo podría decir que un 90% ya que pese a que se vende cuesta 100 colones la mayoría del costo del periódico sea distribución sea impresión diagramación es por medio de la venta de publicidad que desdichadamente en los últimos años ha mermado a causa de recortes institucionales a causa de la misma crisis que genera que cada vez sean menos quienes se anuncian en medios de este tipo hay el llamado a que en este caso el colegio de periodistas en el caso de instituciones que miden medios comienzan a hacer estudios realmente de cuáles son los medios que realmente cuentan con periodicidad que cuentan con regularidad y cuentan con arraigo en sus comunidades para que la pauta no sea tirada a X o Y medio sin tomar en cuenta realmente lo que las comunidades leen o lo que las comunidades ven o escucha son soces las comunidades son oh a 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 Gracias.